Exijo respeto por la nuestra, por nuestra visión, la de miles de personas, millones de chilenos que piensan que el matrimonio no es un contrato más, sino una institución única y fundamental, que por su naturaleza se debe preservar, como el vínculo entre el hombre y una mujer. Porque si ustedes quieren cambiar el rumbo, quieren cambiar el mundo, y nosotros no estamos de acuerdo en la dirección que ustedes proponen, tenemos derecho y el deber de expresar la diferencia y buscar evitar lo que consideramos un error. No es parte de un hecho mediático, pero si tienen mayoría, pueden cambiar esto, la constitución. Pero nunca, nunca, jamás van a cambiar lo que es importante para el mundo cristiano, la Biblia.